El terremoto el 7 de septiembre fue de 7.7 grados en la escala de Richter y dejó dañadas a 2.570 viviendas en el occidente de Guatemala. 667 presentan daños leves, 887 con deterioros moderados y 1.006 casas con daños severos, siendo los departamentos de Huehuetenayu y San Marcos los más afectados según datos oficiales. Para Mario Hugo Miranda, gobernador departamental de San Marcos, el efecto del terremoto es bajo a pesar de la magnitud del evento sísmico que tuvo su epicentro en las costas del estado de Chiapas, México. Todos recordamos el terremoto del 2012 con menos intensidad y con menos duración causó mucho más estrabas, así que la explicación que yo me doy es solo que es por la divina misericordia de Dios. Datos proporcionados por el acelerógrafo instalado en el Hospital Regional de San Marcos indica que los movimientos fueron horizontales y no verticales, lo que permitió que no se registraran mayores daños. Mide las fuerzas de aceleración en las placas, por ejemplo, el del día 7 tuvo esta información. Mide tres variables, la variable de norte a sur, la variable de este a oeste y una variable vertical. La variable más alta en este caso fue de 146 centímetros sobre segundo al cuadrado. Para que se tenga una referencia, el terremoto del 76 en la ciudad capital tuvo 300 centímetros sobre segundo al cuadrado, o sea que tuvimos más o menos la mitad de aceleración comparativamente con el terremoto del 76. Otro de los valores que nos muestra esto es que en la componente vertical no fue tan fuerte, entonces el movimiento solo fue oscilatorio. No tuvo golpes verticales porque si no hubiera tenido más repercusión en las construcciones. Entonces este tipo de información es la que genera este aparato, la aceleración de las placas a la hora de que haya un sismo. La mayoría de réplicas que se han sentido en el departamento de San Marcos tienen el mismo comportamiento del terremoto, según explica el encargado del acelerógrafo. Sí, de hecho la información que está tirando ahorita el acelerógrafo es de que se están comportando muy parecidos, no hay movimientos verticales significativos, entonces eso es bueno, porque pueden ser extensos los movimientos, pero si la componente vertical no es alta, quiere decir que no va a tener mayor repercusión en las placas, aunque esto es incierto, solo no se puede realmente determinar cómo se va a comportar, sino lo que estamos viendo es de que hay un asentamiento de las placas y es muy probable que vaya a seguir moviéndose. La información más completa que tenemos es de México, el sistema que México tiene es mucho más completo que el que estamos empezando a manejar. De hecho tienen una alerta ellos que les da unos 3 o 4 segundos, pero es equipo mucho más avanzado que el de nosotros. El acelerógrafo se instaló en el departamento de San Marcos un día antes del terremoto que extremeció el occidente de Guatemala y el sur de México. Ahora las gestiones se dirigen a buscar un sismógrafo, según se informó en el lugar.